Y entonces, entonces, él canta y lo hace así. ¡Aplausos! Si te conozco mejor, que la palma de mi mano, y entonces la razón, por la que uno me has amado, si yo sigo para ti, el refugio a tus fracasos, y una buena compañía, pero de ahí lo paso, y es que me duele saber, que te quiero de veras, y es que por otros lados, tú te enredas con cualquiera, yo no puedo ocultarte, que te amo como a nadie, y no digas, por favor, que ahora mismo me calle, si tengo tantas cosas que decirte, no importa que me mires triste, y no te rato más, que te amo tanto, hoy tengo que decir. ¿Quieres un pase directo? ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Lisa se rígó! ¡A la venta se rígó! ¡Mira, ahora es Claudio Candonado! ¡Ahora es un pase directo para taparte la mano también! Además, te invitar a Claudio de Canaz, invita a Juan Gabriel. ¿Está listado? ¡Pásase! ¿Ok? ¿Y ya te agarré los nervios? ¡A ver, que van a... Si quieres te pasa el acordeón, vete. ¿Hace cuenta que yo soy tu acordeón humano, va? ¡Ve, salí, salí! ¡Ve, salí, salí! ¡Ve, salí, salí! ¡Ve, salí! ¡Ve, salí, salí! ¡Ve, 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 salí! Como quisiera hacer, más que tu fallo de lágrimas, más que tu amigo de fin de semana, más que tu consejero cuando alguien te dañar, ay, como quisiera hacer, más que un solo buen amigo, y es que conozco cada parte de ti, lo que te hace llorar, lo que te hace reír. tus defectos, tus virtudes conozco todo de ti tus comidas favoritas de la ropa que te gusta de tu fobia a las alturas si te conozco mejor en la palma de mi mano y me encontré esa razón por la que no me has amado y yo he seguido para ti el refugio a tus fracasos y una buena compañía pero de ahí no pasa y es que me duele saber que te quiero la de veras mientras que por otro lado no te creas como cualquiera yo no puedo contarte que te amo como nadie y no digas por favor que ahora mismo me cae si tengo tantas cosas que decirte no importa que me mires triste no soportaría aguantar el silencio y un segundo más que te amo tanto hoy dejo de decirte si no soy yo 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 no Un abrazo para toda su gente Cuídense mucho Un abrazo para toda su gente Un abrazo para toda su gente Un abrazo para toda su gente